Mi vestido preferido, me acuerdo cada vez que lo usé. La tarde de calor que corrimos bajo la lluvia. Ese fin de semana en la montaña. O el viaje largo y sin destino. La fiesta de despedida de Paula. ¿Cuánto vale? No sé ni decirlo. No arriesgues el valor de tu guardarropa. Cuídalo con Skip. Skip. El único con tecnología PoliFiber.